No llegan a Rusiato, a Rusiato no llega porque a Forgiven está cerca. Pero está demasiado cerca, está llegando una flecha de cristal encantada que alcanzaría a Kyu-kyu, sentencia de marcha. ¡Muy bien a Forgiven! ¡Muy bien! ¡A Forgiven! ¡Alcanzando y matando a Toplo! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Muy bien!